muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins continuamos después de la triste historia de aquí con Otefresh y Genut en la muerte de su hija y vamos a continuar la historia de las fauces del cocodrilo ve a la arena de Crocodilopolis Genut vio a dos tipos uno pelirrojo que podrían ser gladiadores y esa es la pista que tenemos ahora mismo de donde se encuentra el cocodrilo esa imagen del sirviente de la orden que tenemos que averiguar a ver quién se esconde detrás de esto no sabemos si es hombre o mujer o si es de fallo nueva región descubierta y bueno supongo que nos tocará pelear en la arena para para continuar esta esta investigación aparcamos he ido terminando esto más ya en la ubicación descubierta y bueno ahí está la arena a 80 metros no lo ves es una arena para deportes sangrientos esa barbaridad romana pero ha calado entre los que necesitan olvidar sus problemas antes era un templo y eso debería ser el servidor de la muerte su guadaña se hará a los indignos la guerra personificada sus puños son mortíceros no ya la he visto la guerra personificada a vivir sus puños y hablar con este hombre que puedes decirme de los que luchan aquí no son hombres son dioses nunca has visto guerreros más salvajes podrían partirte en dos de un tajo no sabría que verla alguien con el pelo rojo es que no has oído hablar de los hermanos de la galia dioses entre los dioses no sienta su mirada sobre ti éstas son sus estatuas este es el que muere el catarro el dueño sí soy el dueño félix martialis tú quién eres otro bravucón en busca de fama solo quiero entrar en la arena dicen que tienes un gran luchador de pelo rojo hablas de los hermanos galos has oído bien pero deja que te ahorre las molestias camellero no te lo puedes permitir ahora largo antes de que ahuyentes a alguien que sí pueda señor lleva un emblema de medjay de medique me da lo mismo sabes pelear el aspecto ya lo tienes como de perro sarnoso y voraz no no ya tengo a una egipcia una cazadora de sigua que vale lo que tres como suele andar por el obelisco al este si andas buscando una paliza repentina es la única manera de entrar en la arena pelea en la calle para que otro gladiador te presente bueno si es de sigua supongo que lo conocerá la valle pero porque obedecen al cocodrilo tengo que entrar e investigar el dueño de la arena habló de una gladiadora de sigua en un obelisco al este la conoceré hombre si es de sigua es pequeño lo comprobaré se debe hacerlo a la fuerza vamos vía de la no marca de fallos se ha hecho necesaria la segregación de las comunidades viejas y egipcias vamos a ver que nos encontramos aquí vamos a ver que nos vemos aquí no lo sé no hay No, 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 no. No, 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 no. Me alegro mucho de verte. ¿Qué estás haciendo en Payú? Oí que este es un buen sitio para prosperar. Pero no esperaba encontrarte aquí, Kensa. ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena. ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora. ¿Eh? Pero ven, ven, hablemos. Y bebamos. Bueno, supongo que esta sí que me dejará... me presentará adelante para poder partir y parar dentro de... de la arena. De verdad, Valle, que estoy cerca de lograr mi sueño. Si me dieran la oportunidad, podría convertirme en campeona. Riqueza. Lujo. Fama. ¿Qué más se puede pedir? Por eso es que vine a Fayún. Para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado. Pero me han cerrado las puertas de la arena. ¿Entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo? Bien. Porque eso es imposible. A Félix le cuesta confiar en forasteros. Pero tranquilo. Con mi apoyo, pronto estaremos luchando juntos. Primero, a beber. Y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido. ¡Eh! Me alegro de que estés aquí, viejo amigo. Vale, me dice que entre en la arena cuando esté preparado. Pues no vamos a tardar mucho más. Nos vamos allí directamente. No sé si esta mujer me seguirá o no. Nosotros vamos a irnos rápido allí. Y hablar con el mandamás de... De la arena. De... Crocodilopolis. Y estos soldados, ¿qué les pasa? ¿Quién siguen? No sé. Andan atrás de este otro. Los dos polos se han quedado sin caballo y tienen que ir corriendo atrás del tío del caballo. No ha llevado nada ni nada. Pasado con este que lleva cobre. Pero no me interesa. Uff, muchos soldados hay aquí. Aquí ha habido un accidente o algo. Nosotros ahora nuestro pasamos de movidas ahora mismo aquí en... Cerca de la arena. Que luego a lo mejor pues como que no me... No me deja de entrar. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ofreciendo esto a los cocodrilos? Es una misión secundaria a las lágrimas de Sobek. ¡Mal presagio! Sobek está enfermo. Petezuko se está enfadado. Piazo lagarto. La imagen de Sobek es la voluntad del Dios. ¿Qué haremos? Yo sanaré a Sobek. Vamos, seguida adorando. ¿Qué pasa? Es una misión secundaria a las lágrimas de Sobek. No me interesa ahora mismo. Ya lo haré más adelante. Me ha salido justo esta animación. Y sin comer ni beberlo, cuando me he acercado al estanque donde está el lagartón blanco este. La personalificación de Sobek para ellos. Y bueno, aquí ahora a ver qué pasa. Si conseguimos entrar, si conseguimos derrotar a estos gladiadores que tuvieron la muerte de Shadia. Casualmente el Ibero fue destrozado ayer por los leones. No, no puede ser el Ibero, de verdad. Y si Kenza responde por ti, si vais a formar equipo, necesitáis un nombre. ¿Qué tal los guerreros de Siwa? Creo que los guardianes de Siwa es más apropiado. ¿Es lo bastante memorable para ti? Los he oído peores. Adentro. Bueno, vamos a ello. Estos combatientes aguardan su turno en la arena. Huele a sudor, sangre y vísceras. Si te vas a cagar en la armadura, este es el sitio para hacerlo. En la arena no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Medjay. Probablemente mueras aquí. Intenta hacerlo con drama, al público le encanta. En el supuesto de que vivas, la recompensa es la gloria y la fama. Y una nueva oportunidad para morir. Así es la breve pero fulgurante vida de un gladiador. Muy bien. ¿A quién tenemos por aquí? Ese es Calistos. Calistos es un antiguo soldado de Ptolomeo que afirma saber defenderse con la espada. Horus. Era mi mejor luchador, pero la edad no perdona. Ahora vale poco más que una escupidera. Entrena a los novatos. ¿Esa es una armadura tolemaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una. Pero bueno, para lo que le queda. El ejército no echará en falta una o dos. Y le da verosimilitud. Y hablando de verosimilitud. En la arena emplearás las armas que te traen. Hostia. Sin excepciones. Ya conoces a quien... Cuya entusiasta pero sospechosa recomendación te ha traído aquí. Ahí están entrenando... Kensa. Que recibe a un nuevo campeón. Es un poco... Que han sido análogos que han puesto la tía esta. ¿Y quién mejor para probarlo que la que lo ha recomendado? ¿Qué opinas? ¿Listo para sacar tu espada, Medjay? Veamos si has mejorado. Uy, hay que perder con ella. Uf, probado. Vea, cubre, cubre. Necesitas estilo y alardear. Me he entrenado con Kensa. Me está abriendo una paliza. Me ha salido muy desgraciado. Kensa. Tienes un nuevo compañero. Vamos a abrir las puertas. Preparaos. Va. Lo mejor que mejor. Vamos allá. Mira, estos son. ¿Tienes la basura con la que Félix quiere intimidarnos? Híjose. No tendremos ni para empezar. ¡Capa! ¡Lía! Pues te voy a cortar las pelotas. Para empezar. Nuestro principal obstáculo. Los hermanos galos. Ya sé quiénes son. Habla con Félix para que empiece el combate. Y está Kensa esperándonos. ¿Cómo te encuentras? Pareces distraído. Tranquilo. Después de la primera se pasan los nervios. Que sí, mujer. Anda que no he peleado veces. Pero aún no me has contado cómo llegaste aquí. Menuda historia. Me tomaron como esclava cuando Ptolomeo estuvo en Siwa. Una bestia llamada Septimius y sus hombres iban a utilizarme. Pero conseguí una espada y logré escapar. Y llegué aquí donde Félix me aceptó y me entrenó. Pero basta del pasado. ¿No te imaginas lo contenta que estoy de compartir mi buena suerte contigo? Muy pronto el público te admirará. Casi tanto como a mí. Sí, sí. Cortemos el sol en dos con las espadas. Estás muy animado. Cuando estés listo para comenzar, habla con Félix. Cuanto antes empecemos, antes venceremos. Pues sí. Cuanto antes comencemos, descubriremos quién es realmente Cocorrilo. Venga, Félix. Listos. Dale. ¿Lo estáis? Todos piensan que están listos hasta que les plantan el puño en la cara. Empezaréis contra unos novatos. Y si sobrevivís, seguiremos hablando. Muy bien. Dos guerreros en desventaja. El público adora las peleas injustas. No les decepcionéis. Ni a mí. Bueno, pues vamos a ello. Ahí está. Bueno, aquí. ¿Quién se ya me está esperando? A ver. ¿Quién es la sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes plaquear. Hay que ganarse al público. Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos. Es un poco de espectáculo. ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Me adoran! Los hombres, las mujeres... Tengo todo lo que deseo. Vamos. Llegó no fuera. Aquí ya queda poco. ¿Tienen más? Venga, no, 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 no. Dorme. Cuidado, todo que le tengo a los dos. Uno que no se levanta. Y el otro... Bueno, pues... Cuéntame. Vamos. Ya se acaba. Especial. Este Es que, piensa, me la ponen de una manera Que parece que sea enemigo Porque no es poco amigo, que si no Yo quiero pelear con los galos Esta tía está demasiado Pues asegurémonos de llamar su atención Bueno, pues parece que ya está Ahí están animándonos ¿Qué recuerdas de cuando el Rise Las primeras partidas? La verdad es que emparejaros ha sido de mis mejores ideas ¿Idea tuya ha sido, seguramente? Te dije que estábamos destinados a algo grande ¿A algo grande? Poco a poco, damisela Todavía os queda mucho Ha sido un buen comienzo, pero no sois rival No llegas a la altura de los hermanos galos Con solo dar una paliza Dejadme los anios Los dos Pero deseo que no lo veáis Aunque solo sea por dejar de oír vuestras quejas ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? Tú también, por los dioses Concéntrate en la siguiente ronda Sois pesados Así que añadiré unos leones Llevan días sin comer Y seréis su cena Avisadme cuando estéis listos Vale Pues estamos listos Cualquier gladiador podría trabajar para el cocodrilo Podría hallar pruebas de los trabajos de los hermanos galos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado el like Suscribiros Espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!